Libres Me duele que las mujeres no puedan flotar en el planeta Deberían ser libres para viajar a donde sea Guardar su cuerpo en un conticinio de violetas Esconderlo en la bruma de un invierno cualquiera Me gustaría verlas colgar del viento como frutas en primavera Y que se entreguen solas a quienes ellas desean Que nada opaque sus brillos, que siempre sean estrellas Que canten como la brisa o tengan voz de tormenta Que guarden silencio o que hablen lo que ellas quieran Que nadie les destruya el encanto, que sean hada, musa o sirena Que habiten en los castillos o en los bosques de otro planeta Que sean libres de decidir a quien besan Que entreguen su cuerpo a su amado o sean vírgenes eternas Que caminen desnudas por las nubes en una interminable pasarela Que se vistan como ellas quieran Descalzas o en tobilleras Pero que sus pasos sean siempre los de valientes guerreras Solo les pido una cosa Que me dejen ser su poeta Les formaré un mundo de versos Les crearé muchos poemas Inventaré cada día maravillosas novelas Que se cuente que hoy en día Las mujeres iluminan la tierra